A de 7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos la devocional de hoy lleva por nombre las cajas de miguel 10 de marzo no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos galatas 69 en la terminal de autobús de una ciudad cercana hay una oficina para el envío de encomiendas cuando llegue al lugar donde estaba guardada la caja que me habían enviado el hombre que me atendió estaba muy malhumorado trataba de forma áspera a sus empleados y estaba claramente molesto por mi llegada mientras revisaba la ficha donde estaban mis datos imaginé que estaba pasando por alguna situación difícil y lamenté haberme olvidado los libros misioneros que había separado para llevar de regalo hacia días venía orando por esa caja y tenía miedo de que ya no estuviese allí así que a la vez le agradecía a dios por haberla cuidado pedí por este hombre también al día siguiente tuve que ir a buscar otra caja llegué al mismo lugar pero el hombre estaba más tranquilo amablemente le pidió a su empleado que me ayudara y mientras le agradecía saque un libro que esta vez había recordado llevar lo tomó entre sus manos abrió torpemente la tapa y pasó algunas hojas sin mirarlas porque estaba muy nervioso intentando contener las lágrimas que comenzaban a caer por su rostro gracias en serio gracias me dijo no sabes qué bien me viene mi esposa está pasando por un problema muy grave de salud y llegó a decir antes de que se le quebrara la voz le hablé del amor de dios de la promesa de su compañía y de la esperanza que tenemos al creer en él le aseguré que estaría orando por ellos y después de un rato se calmó y comenzó a sonreír otra vez como iba a saber yo que ese hombre necesitaba tanto una palabra de aliento en ese momento no lo sabía pero dios lo sabe todos pasamos por momentos difíciles un trato nervioso hacia otros puede ocultar una tristeza enorme un gesto sencillo de bondad puede descubrir una gran necesidad estemos atentos para hacer el bien en esa misma carta pablo les dice a los gálatas que lleven los unos las cargas de los otros dios quiere usarnos todo el tiempo para alcanzar a otras personas porque él él sí sabe puede levantar las pesadas cargas de hombros ajenos por medio de nosotros presta atención a las necesidades ocultas de las personas con las que te relacionas hoy gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao y